El concejal de movilidad urbana Carlos de Juan, el director de transportes de Vectalia Raúl Cantero y el director de Vectalia Mía, concesionaria del transporte urbano en autobús Juan Antonio Martí, han presentado esta mañana el nuevo servicio de información con pantallas en tiempo real en el interior de los autobuses. Es un total de 108 pantallas instalada en los 97 autobuses. Algún autobús, como sabéis, por la longitud lleva doble pantalla. Y es un servicio de información integral que da tanto la parte de información correspondiente a las líneas, los trazados y las próximas paradas, como información adicional en la parte derecha de los paneles, que hace referencia tanto a la temperatura, a la climatología, como información relevante que el ayuntamiento o la empresa de transportes pueda tener necesidad de trasladar a los usuarios. Todo ello se ha dado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad. El sábado pasado que comenzamos las actividades con la gincana, que la gente se asustó un poquito por la tromba de agua que cayó el viernes. El domingo se celebró muy bien la actividad en la zona costera avenida Villajoyosa. Toda la semana hemos tenido los talleres funcionando por los distintos barrios, dando toda la parte de bicicletas y de patines eléctricos. Y sabéis que terminan las actividades el domingo con el día de la bici, con el circuito correspondiente que se hace en vía municipal. Estas pantallas suponen una novedad que mejora el servicio para todos los usuarios. Estudio, porque el sistema de mantenimiento de esas pantallas no estaba, digamos, muy integrado con el funcionamiento de las líneas de los autobuses por diferentes contratos. Y se está haciendo en este momento el estudio y la revisión para que estén todas operativas lo antes posible. Y sobre todo que puedan compartir bien el sistema informativo que ofrecen tanto los coches, los autobuses, como el que viene en el sistema de parada. Por eso las pantallas, muchas de ellas no estaban operativas. Se podrán operativas lo antes posible. Los usuarios podrán disfrutar de este servicio a partir de mañana.